Así ha sido la celebración empañada del 19 cumpleaños de la princesa Leonor con un posible plan truncado incluido. El jueves 31 de octubre la princesa Leonor, 19 años, vivió un día muy especial. La heredera cumplió 19 años, una jornada que distó mucho con respecto a la del año anterior. Hay que recordar que el 31 de octubre de 2023, la princesa de Asturias estuvo en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo un momento histórico. Acompañada por sus padres y por su hermana, juró la Constitución. Después, disfrutó de una comida con los invitados a este evento con el que dio un paso más en su compromiso con la corona. Y la cosa no quedó ahí. Después, la princesa Leonor, los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 52 años, y la infanta Sofía, 17 años, pusieron rumbo a su domicilio para llevar a cabo una celebración privada junto a otros familiares. El Palacio de El Pardo se convirtió en el lugar de reunión tanto de la familia paterna como de la familia materna de la gran protagonista de aquel día. El 18 cumpleaños de la princesa se convirtió así en una de las pocas ocasiones en las que ha reunido a la mayoría de su familia a pesar de las polémicas. Sin embargo, el 19 cumpleaños de la princesa Leonor no ha sido ni de lejos tan ostentoso como el del año pasado. Todo lo contrario, aunque desde Casa Real no han hecho referencia a cómo ha festejado la princesa de Asturias su cumpleaños, sí que hay pistas que dejan ver cómo ha sido el día para ella. ¿Dónde ha pasado la princesa Leonor su 19 cumpleaños? Por un lado, la princesa de Asturias habría pasado el día de su cumpleaños en la Escuela Naval de Marín. Después de que la semana pasada estuviera en Oviedo protagonizando diferentes actos por los premios Princesa de Asturias 2024, regresó a Pontevedra para continuar con su formación militar. Teniendo en cuenta que ayer fue un día lectivo, todo apunta a que Leonor sopló allí sus 19 velas. Un lugar en el que también podría haber disfrutado de tiempo libre con sus compañeros. Además, la princesa de Asturias ha visto empañado su 19 cumpleaños por la noticia más desoladora. Las consecuencias devastadoras que ha dejado la Dana en Valencia centran toda la información y los gestos de luto que ha habido desde Casa Real, han dejado en un lógico segundo plano el cumpleaños de la primogénita de los reyes Felipe y Leticia. Además, ni siquiera sus padres van a pasar con ella el fin de semana. Aunque podrían haberse encontrado con ella el 31 de octubre por la tarde, puesto que hay rumores que aseguran que la heredera habría viajado a Madrid para pasar allí el puente, el resto del fin de semana los monarcas no estarán allí. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Falsa mujer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y logrado olvidarte. Falsa mujer. Gracias. Gracias. Gracias.